Con distintos modelos de bikinis, shorts. Espectacular los colores. Los trajes de baño en diferentes modelos. Lencería también tiene luminasa. A ver fuerte el aplauso para estas chicas. Distintos colores y modelos de los trajes de baño. Mallas, espectaculares. Continuamos con los diseños de enorme delicia de luminasa. Luminasa también se hace presente en el diseño de la ruta de misionera. ¿Podés creer? Qué bueno, qué bueno. A ver fuerte el aplauso para estas chicas. Realmente hermosos los diseños que nos presenta hoy Normi Delicia con luminasa. Seguramente ya están eligiendo el modelo que más les gusta y tienen que ir a buscarlo ¿dónde? ¿En dónde? En el kilómetro 4. Ahí nomás, a metros de la avenida San Martín, está el taller de Normi. Ahí la vas a encontrar trabajando todos los días. Y haciendo creaciones de diferentes modelos, colores. En el kilómetro 4, a metros nada más, de la avenida San Martín. Qué linda propuesta, qué linda propuesta. Tanto de la malla. Como el pareo también. El pareo. Sí, espectacular. Esto me gusta, el tiro alto. Está bueno, ¿no? Sí. Distintas propuestas para distintos formatos de cuerpo. Está bueno, está bueno, está bueno. Todo lo diseño para que digas, bueno, esto me va. La mujer por ahí que no le gusta, no quiere ponerse la bikini por miedo a la pancita. Bueno, el tiro alto es la solución, ¿sí? Para aquellas mujeres que por ahí tienen un poquito, tenemos un poquito, unos kilos de más. Y no nos atrevemos a la bikini. Bueno, el tiro alto lo soluciona. Por supuesto, te estiliza un montón. Así es. Luminasa. Lanza esta temporada diseños exclusivos, inspirados en la fluidez de la vida acuática, combinadas con batas, shorts, livianos para lucir este verano. Mirá con brillos, ¿no? Había visto. Sí. Detalles de bordado. Muy bien. En los lugares de verano a la noche también hay fiestas, entonces te pones esa bata con brillo y ya estás. Espectacular. Y quedás vestida. Bueno. Sí, ¿no? Qué linda propuesta. Espectacular, me encanta. Esto también lo podés, este tipo de pareo, lo podés combinar, por ejemplo, con un short de jean, ¿no es cierto? Aparte, ¿sí o no? Un sentador, claro que sí. Espectacular. ¿Lo tenés? La bikini abajo, el short de jean. Con distintas propuestas. O con un solerito, ¿por qué no? Los diseñadores de moda son como los pintores de cuadro. Una vez que ya crearon, el cliente hace suya las combinaciones, ¿no? Así es. Así es. Luminasa presente aquí en este desfile moda show, en esta tercera edición. En esta tercera noche de la primera edición de la Fiesta Nacional del Emprendedurismo. Otra propuesta más. Fuerte el aplauso para ella. Este es en Burukuyá. Así es, la colección inspirada en esta flor exótica. Símbolo del amor, de la pasión, entrega y sacrificio. Línea en Burukuyá, de Normi Delicia. Diferentes colores, diferentes diseños, ideales para esta edición verano. Más propuestas de... Luminasa. Te digo, para esas fiestas de noche en la pileta. Sí. Entrás con esto y ¿quién no te va a mirar? Desapercibida, no vas a pasar. No, me encanta, me encanta. Una propuesta diferente. Exacto. Viste, te están eligiendo... Acá dicen este quiero, este quiero. No, está muy bueno. Muy original aparte. Para una fiesta de noche, sí. Algo alrededor de la pileta, ¿por qué no? Un cumpleaños, un cóctel. Eso no. Su cara, señor. Hermosa propuesta de Luminasa. Mirá, todo un trabajo de intervención. Sí, espectacular. Me encanta. Bueno. Luminasa. Sobre... ...esta temporada presente. A metros de la avenida San Martín, ahí nomás, en el kilómetro 4. Está Normi con todos sus diseños. Mucha intervención en los distintos géneros, brillos, volados, vuelos. Para sentirte también única en el verano. Distintos estilos de capas, pareos, salida de baños. Luminasa. ¡Aplausos! 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 Y recibimos a todas las chicas de Luminasa. Y aquí recibimos a todas las propuestas para que reflejes tu memoria, a ver cuál te había gustado. Esta propuesta de Tucanes y de Amarillo. El Cuxia, ¿por qué no? El Violeta. Y la recibimos a ella, Normi Delicia también. Impresionante. Por favor, arriba y fuerte el aplauso para ella. Luminasa y su creadora. Aquí entonces, aplauso para ellas que van a ir hasta la punta de la pasarela. Que también dijo presente este año. Luminasa, muchísimas gracias chicas. Normi también, hace muchos años que dice presente en la expo como emprendedora. Así que muchísimas gracias a ella y a todas sus chicas. Hay que estar con traje de baño en esta noche. Está fresquete. No, a esa edad no se siente. ¿Vos decís? Está bien si lo decís vos. Bueno, usted se me sigue dando trabajo, señor. Por supuesto, continuamos. Ahora, momento de recibir a Sexto Sentido. Sexto Sentido. Una vez más en la pasarela de Emprendedoras del Norte. Diseñadora Johanna Barón. Fuerte el aplauso para ella, vamos. Es algo que es esta propuesta de color verde. Un vestidito muy, muy corto, muy sentador. Donde vas a sentirte única. Tuvo su primer desfile en la Emprendedoras en el año 2017. Se dedica a la confección general de todo tipo de prendas. Bautismos, comuniones, vestido de 15, casamientos. Johanna Barón, Sexto Sentido. Combinación en dos piezas, falda ancha. Para sentirte única. Una propuesta muy sentadora para una quinceañera. O una recepción, ¿por qué no? La marca se caracteriza por realizar prendas cómodas que resalten la belleza femenina. Sexto Sentido. Distintas propuestas. Donde podés elegir. Prendas sentadoras. En la noche de ayer, Sexto Sentido, me prestó el vestido. Así que muchísimas gracias. A Johanna Barón. A Johanna Barón. La generosidad de los grandes de vestir a modelos, a conductores y además. Mirá, más propuestas distintas. En este momento algo un poquito más formal. Pero sigue siendo sexy. Una propuesta diferente entre el blazer y el short. Sí. Espectacular el diseño. La podés encontrar en las redes sociales como Johanna Barón, Sexto Sentido. Instagram, JohannaBarón86. ¿Por qué el aplauso para ella? Otro modelo diferente. Atrevido también. Pero muy lindo, por cierto. Mirá la combinación en el escote. Hombros. Asimétricos. Y jugada como es Johanna Barón y Sexto Sentido. Mirá lo que es esta presentación ahora para una quinceañera, para una recepción. Johanna Barón, Sexto Sentido, un año más con nosotros en la Expo. Para sentirte única en esa noche especial, tenés esta propuesta diseñada por Johanna Barón. Último aplauso. Creaciones únicas, realmente muy sentadoras. Hermoso el color. Un modelito más. Fuerte aplauso para las creaciones de Sexto Sentido, Johanna Barón. Con distintas propuestas, distintos colores, distintos géneros. Color coral, ¿no? ¿Cómo? Color coral y fucsia. Por ahí si no te gusta mucho el apretadito, tenés algo más suelto. Sí. Una propuesta diferente, algo más cómodo también. Esto me gusta. Sexy. Sexy. Pero lo justo, ¿no? Así es. Muy lindo, atrevido, pero bonito también. Elegante. Todo esto lo encontrás de la mano de Johanna Barón en Sexto Sentido. Si querés pispiar, como dice Cintia, en las redes sociales, Instagram, JohannaBarón86. Y la podés encontrar en las redes sociales como JohannaBarón Sexto Sentido. Seguimos con las propuestas. Me encanta porque este verano vi muchas propuestas en polleras de diferentes modelos. Las polleras se vienen con todo ahora. Envolvió el bambú y telas y géneros intervenidos, combinados con géneros que antes por ahí no eran tan usuales. Así es. Dos piezas, brillo y lo necesario. Y ahora una propuesta de noche en corto. Donde también podés estar elegante, ¿eh? Esta propuesta muy sentadora en azul. Algún evento especial, un cumpleaños. Se vienen todos los eventos de fin de año. Así que, bueno, las propuestas diferentes las encontrás en Sexto Sentido. Johanna Barón. Más en azul. Transparencias. Bordados. La combinación de shorts con los vestidos. Mucho, mucho, mucho. Y mirá, un sello de Johanna Barón, la irregularidad. Un obrosí, una mángano. Bordados. Que ya van creando la identidad de la diseñadora. Después vos en una fiesta decís, esto es de Johanna Barón. Así es. Más propuestas. Short y brillo. Volvemos a lo que te decía. Las irregularidades y la intervención de las piezas. Tan y alto para sentirte cómoda. Esto es un car suite muy bonito, un enterizo. Que combina lo que vendría a ser colores neutros, colores lisos, con mucho brillo, con mucho glamour y encaje también. Me encanta. Hermoso. Muy, muy sentadora, ¿eh? De la intervención, adelante. Muy lindo. Y seguimos con propuestas únicas. Mirá, esta manga. Es como un mono, enterizo, de encajes. Mucha transparencia. Viste que es como que insinúa, pero hasta ahí. Hasta ahí nomás, así es. Muy lindo. Fuerte el aplauso para estas hermosas mujeres. Y en las fiestas de 15 se estuvieron viendo mucho estas propuestas últimamente. Ya no colores lisos, sino que también estampados y también en recepciones. Algo que puede cambiar totalmente la típica foto de la quinceañera. Así es. La típica foto de una recepción. Con un vestido así que das, ¿sabés qué? Única. Muy lindo, muy atrevido también. Muy sexy. Y momento de recibir a todas las modelos con todas las propuestas de Joana Barón, sexto sentido. Fuerte el aplauso para ellas. Le pedimos a la modelo que se quede en pasarela. Por favor. Chicas, pasen. Pasen adelante. Pasen adelante. Estos son los diferentes diseños de sexto sentido. Y quiero agradecer y resaltar la coordinadora, Belén Sager, que está en todos los detalles ahí. También coordinando las pasadas. Mucho ensayo hubo, ¿eh? Mirá las creaciones. Y ahora con nosotros la responsable de la marca, Joana Barón, sexto sentido. Gracias, Joana. Fuerte el aplauso para ella. Muy joven, muy talentosa, emprendedora. Hasta la punta, entonces. A cargo también de la coordinación de este desfile en modo show, Joana. Presente. En esta noche de amor, de brillo, de elegancia, de creaciones, de diferentes creaciones de distintos tipos de indumentarias. Muchas gracias, Joana Barón. Aplauso para ella. Sexto sentido. Y bueno, ahora tenemos la última pasada del moda show en esta noche. Así es. La recibimos a ella. Hoy abanderada. Recibimos a Teresa González con Creaciones Teresa. Otra emprendedora que está desde sus inicios aquí. Así es. Confecciona vestidos de alta costura y ropa en tejidos artesanales y en telar. Teresa se dedica a la confección de vestidos. Tiene disponible para la venta y también alquileres de distintos tipos de vestidos y trajes para caballeros. Más de 45 años avalan la profesión de la modista de alta costura. Su marca está consolidada en el mercado local. Hoy cuenta con un nombre más que recomendado por sus clientas de toda la zona norte. También, por qué no, de toda la ciudad del Dorado y alrededores, Teresa Creaciones. Sus primeros pasos los dio realizando reparaciones mínimas, como cambio de cierres, ruedos de pantalones y contando solamente con una máquina de coser. Actualmente cuenta con un taller de costura. Los productos que confecciona son uniformes escolares, trajes de baños, camisas, pantalones, polleras, remeras, chombas, disfraces, ropa en general. Y su especialidad es la alta costura, los vestidos de fiesta, 15 años, vestidos de novia y recepciones, que hoy estamos mostrando a todos ustedes. Creaciones Teresa, presente en esta noche de Moda Show. Otra propuesta. Fuerte el aplauso para ella. Puedes encontrar todos los talles y diferentes diseños. A sus 62 años, la profesional se siente plena y recuerda entusiasmada cómo fue logrando cada uno de sus propósitos. Su gran inspiración, sus cinco hijos, es lo que le da la fuerza, además de su trabajo, la apasiona dar día a día lo suyo, como para poder crear entre hilos, alquileres, rasos, gazas y máquinas de coser. Muy elegante. Propuesta para caballeros. Acordate que aparte de las confecciones podés alquilar a Teresa un saco, un smoking. Para tu recepción tenés que comunicarte con Teresa. Propuesta muy sentadora para los caballeros. Yo que por lo general en fin de año... ¿Cómo le aplauden las chicas? Te tenés que poner a buscar los trajes, la ropa, ¿no es cierto? Y no tenés que vestir solamente al que tiene la recepción, sino a toda la familia. Claro, todo el núcleo familiar. Para toda la familia vas a encontrar ahí en Teresa Creaciones, para la mamá, para la hija, para el egresado o la egresada. Te cuento que crear y coser paillete es muy difícil. Esta propuesta está muy buena. Creaciones, Teresa agradece el apoyo y la confianza depositada durante todos estos años. Agradece a cada una de las mujeres que la eligieron. Y la siguen eligiendo hasta el día de hoy. El próximo viernes Teresa va a participar del Cataratas Day 2022. La Ruta del Diseño Misionero, compartiendo con los 17 mejores diseñadores. Mirá lo que es este fachero. Me encanta. Estaba mirando como diciendo qué parte me van a anunciar. Lo muestran en saco rojo. Fuerte el aplauso. Muy parecido al que usé anoche, ¿no? Sí. Muy elegante, por cierto, el rojo y el negro. Muy elegante. Ahí viene Miss Elegancia con su propuesta, con la propuesta de Creaciones, Teresa. Fuerte el aplauso para ella. Es lo que se vestió. Muy sentadona, ¿eh? Teresa agradece el apoyo incondicional de las emprendedoras del norte. También agradece especialmente el empuje y acompañamiento que comenzó hace muchos años la señora. Y muchas gracias, Teresa González, por estar presente desde el año 2008 con nosotros y con todos sus diseños. Más propuestas en rojo. Para esa noche especial. A ti la encontrás en el kilómetro 8, ahí tiene su taller, en el barrio Belgrano. Coordinás con ella el horario, te espera, te saca la medida. Si por ahí te gusta ese vestido y te queda un poquito grande, te ajusta el cuerpo. Me dice... Me encanta esta corsetería, se nota que está marcando ya su estilo y su impronta, ¿viste? Como de lejos pareciera que no hay nada, pero está totalmente forrado en un color piel, donde simula ser piel. Espectacular, sí. Tres acreaciones con vestidos de alta costura y trajes. Combinación de raso y otras texturas con estraz. Satén, en este caso. Creaciones Teresa confecciona vestidos de alta costura, también realiza telares. Y también tiene todo para los hombres. Mirá esto. Para los hombres elegantes. Me encantó esto. Me encanta ver a una madrina, ¿no? Sí. O sea... ¿Sabes lo que es? No, hermoso. Viste, te vas a un lugar donde la idea de la noche refresca. Sí. Tiene esta propuesta como para cubrirte. Así es. Y los vuelos de la manga, realmente, muy agradable. Más propuesta masculina. Negro. Y bordeaux. Y bordeaux. Muy elegante, por cierto. Tiene hinchada el modelo. A ver las chicas de este lado, se aplauden más. A ver, a ver. A ver, despacito. Fuerte de aplauso, entonces, para el caballero en Bordeaux Negro. En este momento vemos un verde espectacular. Con algo de brillo también. Todo hecho y diseñado por Creaciones Teresa. Verde oliva con dorado, muy sentador. Mucho vuelo, ¿eh? Mucho vuelo. Mirá esta propuesta. Me encantó, el rosado. ¡Ey! ¡Esa! Se trajo Juan Club. ¡Ja, ja, ja, ja! Se trajo hinchada. Negro y rosado. Rosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá, qué facha. Espectacular. Me encantó. ¡Ja, ja, ja! Seguimos con más propuestas de Creaciones Teresa. Un hermoso vestido. Muy romántico. Sí. Muy romántico. Para esa noche. Única. Única. Hay chicas que prefieren lo clásico tanto para una recepción como para un 15. Si realmente es el sueño. Pero le agregás un tocado de novia y sirve para un vestido de novia. Así es. Es lo que te iba a decir justamente, ¿por qué no para un vestido de novia? Aplausos para esta propuesta en blanco. Me encantó, el blanco. Bien. A ver, aplausos. El blanco y el negro combinados en esta propuesta. Juvenil, por cierto, con este chupín. Muy lindo, muy elegante. Aplausos entonces para esta propuesta en blanco y negro. Qué zapato, ¿eh? Sí, espectacular. Recibimos a Maya. Estos colores variados. En pollerones, dos piezas. Entonces, el tul predominante. Fuerte el aplauso para ella. El padre baboso ahí filmando cada paso. Infaltable la novia en todos los desfiles. Una propuesta muy linda. Ese vestido de novia. Quieren que tire el ramo, ¿eh? Que tire el ramo. ¿Quién se casará? ¿Tirará el ramo? Sí. Mirá la punta de la cola totalmente bordada. ¿Tirará el ramo? Preparación. Uno, dos, sí. ¡Esa! A ver, ¿quién se caza? Ay, ay, ay. Señora, se vuelve a cazar, lo siento. Hermoso. Todo esto lo conseguís en Creaciones Teresa. Y ahora momento de la pasada general. Todas juntas con la impronta de Teresa Creaciones. ¡Furte el aplauso! Para todas ellas y para Teresa Creaciones, apostando un año más a una nueva edición de la Expo Emprendedoras del Norte. Décima fiesta provincial del emprendedurismo y primera fiesta nacional del emprendedurismo. Un año más con nosotros, Teresa Creaciones, con sus diferentes diseños, tanto para la mujer como para el hombre. Un poquito más adelante, por favor, chicas. Así ingresan todos los modelos. ¡Fuerte el aplauso para Tere! Mirá lo que es esto. Es la postal de un desfile de alta moda. No, ni hablar. Aplauso para Teresa Creaciones. Ahí va con la novia. Que la semana que viene va a estar en el Cataratas Bay con la ruta del diseño misionero, Tere. ¿Quién te dice que no es la nueva embajadora de la moda misionera? Totalmente, totalmente. ¡Fuerte el aplauso para ella! Y así cerramos entonces esta noche de desfile tan característico aquí en las Expo Emprendedoras del Norte en esta primera fiesta nacional. Gracias, Teresa. Aplauso para Teresa González. Fuerte el aplauso para cada una de las modelos. Gracias. Gracias, Tere. Gracias a todas las chicas. A los muchachos también. Muy elegantes todos. Muchas fotos, obvieron cuando pasaron los muchachos. Sí. Sí. Hubo hinchada también, por ahí. Fuerte el aplauso para todos ellos. Hay charla acá entre los modelos. Gracias, chicas. Muy bien. Antes de culminar, vamos a llamar a ella. Ah, Belén Sager. Venís, Belén. Vamos, Belén. La responsable de todo lo que fue el desfile. Una de las modelos más conocidas. Y Joana también. La responsable en coordinar todo. Joana Barón, ¿anda por ahí? Sí. Anda. ¿Mucho trabajo? Sí. Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo, pero está bueno porque se vio reflejado el esfuerzo. Aplausos entonces para Belén Sager. Una modelo muy, muy conocida aquí en la provincia de Misiones. Una ex reina también que siempre aporta muchísimo a nuestra fiesta. Gracias, Belén, por estar siempre. Aplausos también para nuestra amiga de Sexo Sentido, Joana Barón. Vamos a preguntar al público. ¿Quieren más? Vamos. 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 ¡Gracias!